...para la corrida de González, que ahora viene corriendo izquierda, mete el pase hacia el frente... ...se preco Rodino le pega en el... ¡GOL! ¡Qué misil! ¡GOL! 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 ¡GOL de trocha! ¡Gol de la carburilla! ¡Gol de la carburilla! ¡Gol de la carburilla! ¡Gol de la carburilla! ...que iba para un lado y tuvo que volar para el otro, no fue el ángulo la bocha, pero fue muy fuerte el remate de Corradino... ...que viene a hacer dos o tres goles frente a Pabellón la fecha pasada, y en menos de seis minutos está ganando Trocha, uno a cero, que quiere la punta... ...esto gol de Corradino en tres partidos, dos en la primera fecha, ¿no? Creo que fue... ...dos en la primera, tres en la segunda, y ahora ya lleva uno, seis goles en tres partidos Corradino... ...pero qué bien se abrió por derecha a González, quien lo asistió a su compañero, el otro volante, Falcone, que lo estábamos por nombrar... ...también, un muy buen jugador, ¿cómo será que Falcone, como jugó en los dos partidos anteriores, que obligó al técnico a dejar a su propio hermano en el banco de su frente, a Facundo Módulo? Me pasaron la formación, me pasó, me pareció raro... ...eso porque Falcone realmente el cinco, que tiene Trocha Estéreo también es muy bueno, lo habilitó a González por izquierda, la tiró para el medio del área que traba Corradino... ...le pegó, como venía, no, 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 ni la paró, y realmente un misil, como decía Ariel, el uno a cero para Trocha, que había llegado una vez... ...si, que había tenido, que iba por el 20%... ...tres goles ahora para poder empatarlo, debe ir como 10, 15 minutos... ...el partido cuando se viene el segundo de Trocha... ...gol... 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 ...gol de Trocha, la fórmula perfecta... ...centro de González por izquierda, aparece ahora Corradino para adentro... ...la terminó cacheteando con la cara interna del pie derecho... ...para que la pelota se meta con jugadores de Mercedes y todo adentro del arco... ...gol de Trocha 2-0... ...en 7 minutos 45... ...de este primer tiempo, Chapel Cocotín, le diga, por favor... ...que bárbaro... ...que, que, Corradino, efectividad 100%... ...si... ...y Trocha el 66, porque tuvo 3 tiros arco y hizo 2 goles... ...claro, porque el anterior no había tenido González... ...por muy poco, tenía que echar dentro... ...González, eso pasaba... ...pero... ...otra vez la fórmula por izquierda... ...le digo, en el partido pasado... ...30, Jovellón, fuimos... ...fórmula, fue siempre por la derecha... ...los 3 goles de Corradino fueron... ...por desbordes del 4... ...con Guas tirando el centro de atrás... ...y Corradino entrándola para... ...para meterla... ...ahora ha sido al revés hoy... ...las dos veces... ...puedo ir... ...los después de la misma fórmula... ...tienes el 9 que la mete dentro... ...con qué calentura se quedaron en la cajilla... ... después de haber perdido la final... ...en la apertura... ...es, salieron con todo... ...en menos de 10 minutos... ...dos goles...